El consumo de comida chatarra entre la población infantil en la frontera es un grave problema, por ello autoridades educativas y de salud han realizado esfuerzos a fin de combatir esta enfermedad que puede derivar daños lamentables en la salud de los pequeños. De acuerdo a estadísticas del Comité Multidisciplinario para la Atención y Prevención de Sobrepeso y Obesidad de Reynosa, un 40% de la población infantil padece de obesidad y sobrepeso. Nuestra alimentación está más basada en productos chatarra y eso nos ha traído un gran problema. El problema en Reynosa es que cada vez estamos detectando más niños entre 10 y 12 años con diabetes tipo 2. Esto puede generar que a sus 25 años de edad padezcan de ceguera, amputaciones e insuficiencia renal si no controlan su alimentación. A decir de especialistas en nutrición, los niños reciben mayor consumo de carbohidratos que proteína, que se ve reflejado en platillos como hamburguesas, pizzas y hot dogs. Desafortunadamente pienso que uno de los principales problemas es la ansiedad, el estrés que vivimos desde niñitos hasta adultos y eso nos hace comer carbohidratos. Y la falta de actividad física, pues falta de lugares verdes o porque a veces por la misma inseguridad los niños ya no pueden salir a jugar a la calle como antes. McAllen es la ciudad con más alto índice de obesidad en todo Estados Unidos y nosotros tenemos las mismas costumbres de ejercicio, de alimentación, de todo. Entonces imagínense la problemática que tenemos en Reynosa. Por ello, se trabaja en algunas escuelas como la Primaria Miguel Hidalgo, donde madres de familia realizan actividades físicas y promueven la buena alimentación. Ahorita en la hora del recreo muchos no van a comer, o sea, se comen algo ligerito y les prefieren ir a hacer ejercicio con nosotros arriba en el foro a bailar. Cabe mencionar que por cinco años consecutivos, Compasio realiza un evento gratuito donde se reúnen especialistas en nutrición y medicina para incentivar a la población a tener una mejor alimentación y estar en movimiento. Para Telediario, Dolores Cerda.